Nosotros que ya estuvimos en este lugar, donde ahora está Carlos, pues lo que sabemos es que tenemos que empujar. La última convención regional que hubo en Puebla se llevó a cabo en el año 2001, hace más de 22 años ya, estábamos reunidos aquí en el Hotel Camino Real en aquel entonces, y hoy después de 22 años volvemos a traer una convención gracias también al apoyo que nos da el gobierno del estado, que nos da el gobierno municipal, sin el apoyo de los órganos de gobierno, pues difícilmente pudiéramos llevar a cabo este tipo de actividades. Es una actividad no lucrativa, es una actividad donde no gana dinero nadie, es una actividad que nos reúne, que nos da sentido de unidad e insisto yo mucho que nos capacita.